El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, intervino en el acto central en conmemoración del aniversario 50 de la primera visita de Fidel a Vietnam, celebrado en la ciudad de Dong Ha, provincia de Quang Tri, territorio visitado por el Comandante en Jefe en 1973. Con profunda emoción me dirijo a ustedes en nombre del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, del Gobierno, del Parlamento y del pueblo cubano, en ocasión de conmemorarse el aniversario 50 de la primera visita de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, a Vietnam, permítame transmitir el más profundo agradecimiento al partido, el gobierno, al pueblo vietnamita por la exitosa organización de estas memorables jornadas, así como por su permanente solidaridad con mi país en los momentos más difíciles de nuestra historia. Nos conmueve intensamente recorrer estos lugares a los que llegó Fidel, acompañado por el inolvidable compañero Fan Bandón. En este escenario de tantas batallas y a pesar de los esfuerzos que hicieron los libres vietnamitas, empeñados en persuadirlos por los riesgos que corría visitar estos lugares. Fidel tuvo la alegría de abrazar a los heroicos combatientes que luchaban al sangre y fuego, seguro de la victoria. Y aquí le reiteró el más firme apoyo, la admiración y el cariño de los cubanos. Cuando se evocan las ejemplares relaciones de hermandad entre Cuba y Vietnam, una imagen las inmortaliza. Fidel haciendo ondeal con júbilo la bandera del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur en la colina 241 a pocos kilómetros del enemigo. También una frase la define, por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, verdaderos símbolos de los entrañables lazos que nos unen. En la actividad intervinieron por la parte vietnamita Thuong Thi Mai, miembro del buro político y permanente del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefa de su comisión de organización, autoridades de la provincia y representantes de las nuevas generaciones, quienes ratificaron los históricos y entrañables vínculos que unen ambos pueblos, así como la voluntad de seguir fortaleciendo nuestras entrañables relaciones de hermandad. En la jornada, devenida en una verdadera gala artística por la amistad cubano-vietnamita, homenaje a los testigos de la epopeya y reconocimiento a los pioneros ganadores de un concurso de solidaridad, estuvieron presentes además Tran Tan Man, vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam, entre otros dirigentes del país. Esteban Lazo y la delegación cubana brindieron homenaje al comandante en jefe en la plaza que lleva su nombre en Don Ha, la primera ciudad en todo el mundo, con una plaza llamada Fidel Castro y que fue inaugurada en septiembre de 2018. Además, recorrieron la exposición Lealtad, Amistad y Solidaridad Vietnam-Cuba, conformada por 50 fotografías documentales en blanco y negro y en color, seleccionadas de los archivos fotográficos de la agencia vietnamita de noticias y de prensa latina. Previamente, el titular del Parlamento cubano cruzó el puente sobre el río Ben Hai, que marca el paralelo 17, lugar que dividía antiguamente el norte y sur del país. Visitó la antigua sede del gobierno provisional de Vietnam del Sur y horas antes dialogó con pacientes, personal de la salud e integrantes de movimientos solidarios en el Hospital Amistad Cuba-Vietnam de la ciudad de Don Hoi, en la provincia de Quang Binh, una obra donada por el pueblo cubano a sus hermanos vietnamitas por iniciativa de Fidel. Una convicción queda clara en este histórico recorrido. Ambos pueblos son continuadores del legado de Fidel y de Ho Chi Minh, seguros de que Cuba y Vietnam unidos vencerán. Desde Vietnam, Enrique Moreno Jimeranes, Canal Cubano de Noticias.